Más de 150.000 personas se manifestaron en Taiwán por la diversidad sexual y de género bajo el lema Caminar con la Diversidad en la 21ª edición del Desfile del Orgullo LGTB en Taipei. El evento, que partió desde la plaza del Ayuntamiento de la Capital, se dividió en dos rutas que recorrieron las principales calles de la ciudad, con seis bloques de colores representando diferentes identidades y demandas de la comunidad. Los organizadores, la Asociación de Acción Ciudadana Arcoiris de Taiwán, explicaron que el objetivo del desfile consistía en mostrar el respeto por las diferencias y el apoyo mutuo entre los diversos grupos sociales sin caer en el conflicto. Además de visibilizar las cuestiones de género y orientación sexual, el desfile también abordó otros temas como la justicia social, los derechos humanos, el medioambiente, la democracia o la soberanía nacional. Taiwán es considerado uno de los territorios más avanzados de Asia en materia de derechos LGTB, tras legalizar el matrimonio igualitario en 2019.